Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen el par de minutos de retraso, tenía inconveniente con el internet, pero aquí estamos ya. Muy bien, bienvenidos. Estamos en la videoconferencia número 15. Bienvenidos. Estamos ahora finalizando nuestra sección número 3. Vamos a la asistencia y luego con gusto nos movemos a las prácticas de esta noche. Vamos a ver. Alex Isabel Hernández García. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Miss Danica. Fatima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fatima. Ingrid Yarlín Enríquez Escalante. Aún no, ¿verdad? Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Okay. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barillas. Maritza Rocibel Pallez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Okay. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Janet. Welcome. Muy bien. Vamos a iniciar. Okay. Estamos. Ayer nos habíamos quedado. ¿En qué nos habíamos quedado? A ver quién me recuerda. La lectura del correo. Yes. Very good. Estamos con la lectura, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Esta es la videoconferencia número 15. Y entonces, avanzamos por acá. Vamos a ver. Acá estamos. Muy bien. Vamos entonces. Lo vamos a hacer una vez. Se los leo una vez y luego lo hacemos juntos. Okay. Porque ahora lo decimos todos. Hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye, bye. Very good. Lo hacemos juntos y después practicamos para hacerlo uno por uno. One, two, three, go. Hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? No. I don't. Company launches. There's a presentation about it. It will be in March on Sunday. And I can't that day. Very good. Let's know. Bye, bye. Very good. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de la pronunciación de alguna de las palabras todavía? La podemos verificar antes de que se vayan a los grupos a practicar. A ver, acá en la primera línea. Are you busy? Busy. Busy. Busy, yes. Busy. On Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? Launches. 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 Yes. There's a presentation about it. Aquí lo unimos. About it. About it. And it sounds, 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 no song, sounds, very interesting. La primera e nos suena. Interesting. 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 Okay? It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye, bye. ¿Estamos bien ahora? Yes. Very good. Muy bien. Les voy a dar un par de minutitos para que practiquen entre ustedes la lectura. Se ayudan mutuamente. Luego menos traigo y vamos a hacer el ejercicio que no concluimos ayer, que es que cada uno pueda leerlo individualmente. Ya les envié esto al grupo para que puedan apoyarse. Muy bien. Vámonos entonces a los breakout rooms. Vamos a hacer grupos. Veamos. Veamos acá. Muy bien. Grupos de tres personas para que puedan practicar y apoyarse. I sent you the invitations. Please click on join. Ok, Miss Ingrid le envió la invitación. Listo. Muy bien. Gracias. 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 Ya estamos listos, ¿verdad? Vámonos entonces. Vamos a ver. Ya están terminando de llegar los compañeros. Gracias. 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 Ok. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Les recuerdo, en este momento el principal objetivo es pronunciar y darle entonación y fluidez, no es la rapidez. La rapidez al leer la vamos a ir adquiriendo a medida que vamos practicando, pero lo más importante en este momento es pronunciar correctamente y darle la entonación a las que son oraciones, a las que son preguntas, darle la entonación que debe de ser. Entonces, vamos a ver, iniciamos. Miss, déjenme ver. Miss Jocelyn, can you please begin? Ok. Hello Fatima, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new production that the company launches? Their presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30, I work only 5.45, but I can do a seat on the corner of First Avenue in my street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday and I can say, let me know, bye bye. Beautiful, yes, very good. Muy bien, la felicito. Miss Veronica, could you please? Hello Fatima, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product day, the company launches? The presentation around in some very interesting story, in starts? 6.30 I encore hacia 5.45, about here me do and scene on the corner of Stepами Street. what do you think there are no another presentation but it will be in March or Sunday I can today that day that day let me know bye bye let me know bye bye very good muy bien okay muy bien Miss Veronica vamos con Miss Janet can you please okay hello Fatima are you busy on Monday afternoon do you know about the new product that the company launches there is a presentation about it and it sounds very interesting 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 interest in inter start at 6 30 I work until 5 45 but I can meet you at six o'clock six o'clock on the corner of First Avenue and Main Street what do you think there's another presentation but it will be in March on Sunday and I can't that day let me know bye bye thank you very much Miss Janet okay Mr. Hernandez that's your turn hello Fatima are you busy on Monday afternoon do you know about the new product that the company launches there is a presentation about it and it sounds very interesting it starts at 6 30 I work until 5 45 but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue in Main Street what do you think there is another presentation but it will be in March on Sunday and I can that day let me know bye bye thank you very much thank you thank you thank you thank you very much okay Miss Carolina can you please hello Fatima are you busy on Monday afternoon do you know about the new product that the company launches there is presentation about it and it sounds very interesting 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 I think I think I eat a star at 6 30 I work on the 5 45 but I can meet you meet you at six on the corner of Fair Avenue and May 3 what do you think there's another presentation about it will be in March on Sunday and I can that day let me know bye bye thank you very much Miss Carolina very good okay Miss Reina can you please okay hello Fatima are you busy on Monday afternoon do you know about the new product that the company launches there's a presentation about it and it sounds very interesting it starts at 6 30 I work until 5 45 about it but can meet you on 6 Instagram at 6 33 I work at 4 and theater says and every video that's in the box I think there's a��� Daily Loss that works all right so want to take aрен저 and see what do you say there's another presentation that you say here bye for all the guests and see that next meeting we have time to see how we have time to see another presentation I can't that day. I can't that day. Let me know. Bye-bye. Very good. Thank you, Ms. Reina. Very good. Okay, Ms. Sandra, can you please? Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at 6 on the corner of Fritz Avenue and Main Street. What did you think? There's another presentation which it will be in March on Sunday and I can that day. Let me know. Bye-bye. Beautiful. Very good, Ms. Sandra. Muy bien. Ms. Blanca, it's your turn. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at 6 on the corner of Fritz Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation but I will be... But it will be. It will be. It will be? It will be? It will be. Zara Galvan, I can't that day. Let me know. Bye-bye. Beautiful. Very good. Okay. Can you please, Ms. Rosibel? Hello, Fatima. Are you busy on the morning afternoon? Do you know about the new product? Esto suena muy interesante. Ah, muy interesante, me dijo. Y esto suena muy interesante. Interesante, ok. First Avenue, ok. What do you think? What do you think? Okay. Okay. Let me go. Bye-bye. Let me know. Bye-bye. Let me know. Bye-bye. Okay. Thank you very much. Okay. Miss Ingrid, could you please? Hola, sí. Ok, ok, very good. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6 o'clock on the corner of Pierce Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday and I can't that day. Let me know. Bye-bye. Beautiful. Very good. Super nice. Okay, Ms. Fatima, could you please? Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at 6 on the corner of Pierce Avenue and Main Street. Yes. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday and I can't that day. Let me know. Bye-bye. Very good. Super nice. Okay, Ms. Carla, could you please? Ms. Carla, are you there? Yes. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product at the company launches? There is a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at 6 on the corner of Fine Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday and I can't that day. Let me know. Bye-bye. Okay, very good. Muy bien. Ms. Wendy, can you please? Thank you, Ms. Carla. Okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product shop? About the new product? About the new product that the company launches. There is a presentation about it. Yes. And it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at 6 on the corner of Fries Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation. Bauri will be in March on Sunday and I can't that day. Let me know. Bye-bye. Yes, very good. Super nice. Okay. ¿Hay alguien que se nos haya incorporado después y que todavía no lo ha dicho? ¿Me indican, por favor? Yo. Okay. Please, Ms. Danica, go. One, two, three. Okay. Are you, hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new production that the company launched? The new product? About the new product that the company launched. There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I came to meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday and I can't that day. Let me know. Bye-bye. Yes, very good. Super nice. Los felicito a todos. Miren, muy bien. Los felicito. Y no lo dijeron ni tan despacio. Yo les estaba diciendo que la velocidad después, pero lo hicieron muy bien. Los felicito. Vamos a continuar practicando. Ya no se nos queda nadie, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Miren. Fíjese bien. Vamos a hacer este ejercicio. Pero antes quiero que veamos acá. Fíjese que acá, vamos a ver, vamos a marcarlo. Si usted se fija, acá tenemos una idea. Mire. There's a present... Aquí estamos hablando del producto. There's a presentation about the product. Digamos, ¿verdad? Ahora, esta presentación, esta presentación sounds very interesting. Ahí son dos oraciones, son dos ideas, pero como las dos son positivas y las dos hablan del mismo tema, del mismo producto, utilizamos la conjunción and para unirlas. De manera que ya no tenemos dos ideas sueltas, sino que hacemos una sola. Y de esta manera vamos formando nuestro párrafo, ya no solo oraciones sueltas. Ahora, esto dijimos and lo ocupamos para unir dos ideas afirmativas, dos oraciones afirmativas que tienen relación. Volvemos a mi ejemplo de la soda, de la comida. Entonces yo les digo, I like hamburgers and pizza. ¿Ok? Les estoy dando, ambas son positivas porque las dos me gustan según la oración y las estoy uniendo. Les estoy hablando del mismo tema y son dos oraciones que van en una sola. ¿Qué pasa cuando yo tengo una afirmativa y una negativa o una negativa y una afirmativa? En ese caso, yo voy a ocupar la conjunción but. Aquí está. Entonces, yo digo, I like hamburger, no, yo puedo decir, I like hamburger but pizza. Una sí, la otra no. I don't like hamburger but pizza. Digo que sí me gusta la pizza, ¿verdad? Entonces, vamos con, mire lo que dice acá. I work until 5.45. Yo trabajo hasta las 5.45. Pero yo me puedo reunir con usted a las 6. Entonces, estamos uniendo aquí dos ideas que podrían ser como contrarias, ¿verdad? Pero las estamos uniendo en una sola. Y tenemos una tercera que no la tenemos en esta conversación. Pero se acuerdan que nosotros siempre vamos como agregando, ¿verdad? Para que tengamos el escenario completo. La siguiente conjunción es so. Aquí tengo, mire. En el chat se los he colocado. Esto es cuando yo quiero expresar que una cosa da como consecuencia a la siguiente, ¿verdad? Entonces, it's 8, so I am late. Ya son las 8, entonces voy tarde. O ya es tarde, estoy tarde. Entonces, de esa manera vamos uniendo ideas para poder formar un párrafo. Y eso es lo que vamos a practicar en este momento, mire. Pero vamos a borrar esto primero. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, acá tenemos, mire. Exercise 6. Using the information from exercise 2, page 35. Write what some of the activities that your classmates have to do. Specifying time and date. Y aquí solo vamos a practicar and. Use and to connect your ideas. Entonces, ayer ustedes practicaron mucho intercambiando actividades. A qué hora, qué día lo hacen. Ahora vamos a armar un solo párrafo. No les pido mucho. No les pido seis líneas ni cinco. Unas tres líneas, cuatro líneas. That's fine. Entonces, vamos a regresar a los grupos y vamos a utilizar la información de ayer. Mande. Dígame, Miss Fatima. Le comprendí que entonces vamos a hacer como oraciones utilizando el and. Vamos a, ya tenemos las oraciones que son las que ocuparon ayer. Vamos a unirlas utilizando el and, a enlazarlas, para poder crear un párrafo. De manera que usted, a Miss Janet, perdón, yo creí que era Miss Fatima. De manera, Miss Janet, que usted cuando regresemos me pueda decir. Ok, I go to work at 7 a.m. And I have lunch at 11.30. Vea, por ejemplo. Siguiente idea. Y de manera que usted lo va uniendo. Vamos a usar aquí and para ir uniendo. Sí, pero mi pregunta es que si vamos a utilizar las mismas oraciones de ayer o podemos utilizar nuevas. Puede ocupar nuevas, claro que sí. Yo les menciono las de ayer por el tema tiempo, por si les es más práctico. Pero si hacen nuevas, mucho que mejor. ¿Verdad? Así practicamos más. Muy bien. Thank you. Thanks to you. Estamos claros con la indicación, jóvenes. Yes. Yes. Ok, muy bien. Vamos a intercambiar participantes, ¿verdad? Para que puedan practicar con otras personas también. Muy bien, estamos por acá. I send you the invitations. Please click on join unos minutitos para que podamos armar nuestros párrafos y luego los compartimos acá. Gracias. 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 Ya estamos regresando. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a la asistencia primero y luego empezamos con el par. Ok. Creo que estamos ya todos. Ok. Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you. Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you. Ms. Carolina. Blanca. Yamilet. Cuesta. Estalón. Thank you. Ms. Blanca. Danica. Vanessa. González. Palacios. Present. Palacios. Present. 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 Edwin Flamenco Abarca Carla Marisela Rosa Mejía Present Thank you Miss Carla Loida Ruth Prieto Bruno Margarita Romero Díaz María Santos Serrano de Cruz Mariela del Carmen Callejas Barías Maritza Rocibel Páez Carvalho Present Thank you Miss Rocibel Reina de Jesús Vázquez Beltrán Present Thank you Miss Reina Sandra Elizabeth Belloso de Guardado Present Thank you Miss Sandra Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado Present Thank you Miss Verónica Wendy Marely Molina de Campos Present Thank you Miss Wendy Xiomara Janet Miranda de Mejía Present Thank you Miss Janet Ok, very good Vamos a continuar entonces Tenemos acá Los párrafos, ¿verdad? Vamos a ver Miss Carolina, thank you very much Ok Saturday routine Nice I go to the supermarket Back to the cooking lunch Ok In the afternoon I visit my family And we drink coffee with bread With bread I go to the park And we take pictures Nice Very good Beautiful Yes Thank you very much Miss Jocelyn, please I go to the supermarket And back to the cooking lounge Ok And in the afternoon I visit my family And I drink coffee with bread Ok And we go out to the park And we take pictures We take pictures Very good Take pictures Ok Nice Very good Thank you very much Miss Veronica My birthday Is on 15th July July And Miss Veronica Is on 15th July July Ok Together Do you Do you vote Is on celebration And for afternoon You are going to have food We will have pizza And hamburger We are waiting For you At the celebration Ok Pizza and hamburger For the celebration Very good Thank you very much Miss Veronica Ok Miss Sierra Grandes It's your turn I want To play soccer And Then I want to go To the beach Ok The next one I want to play Video game Yes And I want to In myself Ok All myself All myself Ok And I Want to Drive My car And Join With my friends Nice Very good Ok Is that the last one Yes Yes Thank you very much Super nice Miss Reina Could you please I Get up For O'clock And Go Dress I Go to Work And Sit O'clock Ok Um Had Breakfast At 6 30 We Enter The Classroom And Class Start 11 4 45 4 4 11 4 45 11 45 11 45 Yes I Get Home And Take A Lunch At 12 30 Ok 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 Very Good Very Good Thank You Very Much Ok Miss Sandra Can You Please Ok My Break My Birthday My Birthday My Birthday My Birthday Is On 15th July And Miss Veronica Birthday Is On 16th July Celebration Together Do You Go At Celebration In Fort Asteroid And Bring A Present You Are Going To Have Fun Have Fun We Will Eat Pizza And Hamburger We Hope You Can Attempt Nice Very Good Ok Very Good Miss Blanca It's Your Turn On Monday I Wake Up 7 O'Clock And Take A Shower I Go To A Core And Take A Bus Around 6 A Ok On Sunday I Want Eat Pizza And Drink Soda I Want To Go Out In My Car And Enjoy With My Friends On Weekend I Work And Study On Week On Weekdays En La Semana Verdad On Weekdays I Want Eat Pupuza And Sleep On My Sofa On Saturday At Night That Sounds Interesting Ok Thank You Very Much Miss Ingrid It's Your Turn I Go To Super Market And Back To Cooking Lunch In The Afternoon I Visit My Family And We Drink Coffee With Bread And We Go Out To The Park And We Take Some Pictures Nice Very Good Miss Rosibel Can You Please Yes Miss Rosibel Estaba Por Acá Verdad Ok Vamos A Ver Miss Janet Hola Yes I Gave Permítame Permítame Ok I Wake Up And Take A Shower I Go To Work And Take The Bus I Want Eat Pizza And Coca Cola Ok I Want To Go Out In My Car And Take My Friends Ok I Work And Study I Want To Eat Pupusa And Sleep On My Sofá I Want To Play And Then Go To The Beach Nice Very Good That Sounds Like A Plan Very Good Miss Fatima Please Saddle Dike Routine I Go To The Supermarket And Back To Cooking Lunch The Afternoon I Visit My Family And We Drink Coffee With Bread And We Go To Park And We Take Pictures We Take Pictures Very Good Ok Thank You Very Much Miss Carla Yes My Birthday Is 16th July And Miss Veronica Birthday On 60th July We Celebrate Together Do you Go Celebrate In The After And Break A Present You Are Going To Have Fun We We Will Eat Pizza And Hamburgers We Will Find We Will Wait For You Nice Very Good Thank You Very Much Miss Carla Miss Wendy Could You Please Ok I Get Good At Five O'clock After Take A Shower And I Dress Up Dress Up Dress Up Ok 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 I Go To Work At Six Six O'clock And I Have Brick Fates I Check The School May We Review The Grad Class Ok I O'clock I Get Home At Four In The Afternoon We See The News Of The Everyday Ok We See ¿Cuál es la Última Idea? Perdone ¿Cómo Que? Creo que me Falta una Palabra De Que veo Las Noticias Ah The News Ok Very Good Yes We Watch The News Every Day Very Good Super Nice Thank You Very Much Miss Danica Can You Please Ok I Get Up After Four O'clock After Take A Shower And I Dress Up I Go To Work At Six O'clock And I Have Break Fence I I Entered The Classroom At Six Thirty And After I Start The Class Until Two Eleven Forty Five Ok Get I I Get Home And Take A Lounge At Twelve Thirty And I Take A Break At One O'clock From Two Three O'clock There At Perdón From One O'clock To Three O'clock From One To Three Es Que De Una A Tres Si From Two Es Es Que From One To Three Porque Me Lo Estaba Diciendo Unido La Preposición La Ah Right Entonces From One Two Three Three Ok Later At Three Three Uy Espérame Tres Three 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 I Quill My House And Watch The Dish Eh Hasta ahí Lo dejamos Ok Ok Muy bien Los felicito Mire que bonito Los párrafos que han hecho Los felicito a todos Ahí vamos avanzando Vamos entonces Eh Tenemos alguna consulta O algún comentario Al momento O podemos continuar Ok Continuamos entonces Vamos acá 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 hemos estado Este es el ejercicio Que acaban de hacer ustedes Y nos vamos entonces Al siguiente Este es un resumen Es una Para que refresquemos Lo que habíamos dicho ayer Vamos a ver Lo vamos a ver Desde otro punto de vista Prepositions of time In On At Sabemos ya Para qué se ocupan cada uno Pero podemos decir Que Cuando estamos hablando De algo así Bien en general ¿Verdad? Eh Que es así como Nada específico Vamos con In In centuries In decades In years In months In days ¿Verdad? Cuando es un poquito Más específico Entonces Ahí vamos con On On days On Monday On Tuesday On my birthday Es un día On Friday La fecha exacta On May the 7th Y cuando vamos con On the weekend Or on On the On the weekend ¿Verdad? Y ahora Cuando es de verdad Bien específico Ahí nos vamos con At Very Específico At Seven At Twelve O'clock At Five Fifteen At Ten Twenty Esa es Esa hora Entonces vamos con At Esto es como el criterio Esto es importante que lo tengamos claro Porque Cuando veamos las preposiciones Ya del lugar Vamos a ver que esto cambia ¿Verdad? Entonces Esto es como para recordar Y para verlo desde otro punto de vista Y ahora sigamos practicando Ok Mire Tenemos acá Prepositions of Time Les voy a dar dos ejercicios Para que estén bien Eh Contentos Practicando Y estamos entonces con el primero Yo le pongo acá ¿Cuáles son las opciones? Y usted lo que va a hacer es Seleccionar Haga en su cuadernito las tres columnas Add On In Y ahí la vamos a clasificar Y luego después de este Nos vamos con este Este les va a tomar un poquito más de tiempo La primera imagen que les estoy enviando ahorita acá Es para recordarnos ¿Verdad? Donde las utilizamos Y la siguiente imagen ya es el ejercicio Que son dieciséis oraciones Que les hace falta la preposición Eso es lo que haremos en este momento Luego nos venimos a practicar Solo tenemos unos minutitos Porque tenemos que concluir La unidad Ahora vamos con la Estamos trabajando En las páginas Treinta y siete Treinta y ocho Son las dos que vamos a cubrir ahora Ok Vámonos entonces Vamos a practicar Y como siempre vamos a Entonces Perdón Entonces vamos a hacer los dos ejercicios Justo en este momento Sí Los dos ejercicios Les doy los dos para no Me los llevo Luego los traigo Luego los envío Entonces Les rompo la inspiración ¿Verdad? Entonces Vamos a Hacerlo acá Y luego venimos y verificamos juntos I have I have a question Yes please En el primer ejercicio es Clasificar Las frases que están ahí En las tres columnas Exactamente Ok Y en el segundo En la primera imagen Sí En la primera imagen Solo es para que ustedes tengan como Una referencia Pero ahí lo que van a hacer Es completar Add in on En los espacios en blanco Ok 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 Thanks to you I sent you the invitation Please click on join Ok Miss Rosibel Le envío la invitación Con gusto Listo Miss Ingrid Me confirma Si la tiene Por favor Hola Ticha La disculpa Fíjese que Se me fue el internet Y lo acabo de reportar Ay Por eso me ausenté Varios minutos Sí Ahí estábamos Estábamos viendo que Nos había abandonado Un ratito Pero pensamos que era Problema técnico Qué bueno que está de nuevo Tiene la invitación ¿Verdad? Sí Solo me ayuda Este que vamos a hacer ahorita Por favor Porque estaba viendo las imágenes Sí Les envié tres imágenes En la primera imagen Tenemos ahí algunas Como oracióncita ¿Verdad? Usted va a clasificar Si va a hacer tres columnas En el cuaderno Una con on Una con in Y otra con at Y va a clasificar A dónde corresponde Cada una de ellas Ese es el primer ejercicio En el segundo ejercicio Tenemos dos imágenes La primera que les envía Solo es para que La tengan de referencia Y en la tercera Que son las 16 oraciones Ustedes van a ubicar En los espacios en blanco In on at De acuerdo a lo que corresponda Casi similar a la actividad de ayer Sí ¿Está bien? Ok Gracias 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 Muy bien Terminamos ¿Verdad? Yes No No Casi Ok Hagámoslo juntos entonces No Eran varias Vamos a ver Hagámoslo juntos entonces Vamos a verificar el primero juntos ¿Cuál es la preposición? In the morning In the morning In the morning Very good Noon At noon At noon At noon At noon At midnight At midnight Es igual que noon ¿Verdad? My birthday On 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 my birthday Ok 10.30 At At 10.30 At 10.30 Very good At 10.30 10.30 Ok May 5th On May On May On Beautiful Ok Summer In 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 summer Sunday On On Sunday February In February In February A weekday On A weekday On a weekday On a weekday Muy bien On a weekday Midnight At midnight At midnight At midnight Very good The afternoon In the afternoon In the afternoon Good Wednesday evening On Wednesday evening Okay Good Evening Tuesday afternoon. On Tuesday afternoon. Very good. Winter. In winter. In winter. The evening. In the evening. In the evening. Good. The weekend. At the weekend. At the weekend or? On the weekend. Muy bien. Okay. Night. At night. At night. Okay. Fall. In. In. Imagínense que para las estaciones ocupamos. Ah, entonces es la estación. Fall, que también se llama autumn, ¿verdad? Fall is American English. Autumn is British English. Okay. Spring. In. In spring. 2013. In. In. Very good. A holiday. A holiday. A holiday. Okay. Monday morning. In. On Monday. Okay. The 1990s. In. In the 1990s. Very good. Bedtime. At bedtime. At bedtime. Very good. Muy bien. Avanzamos acá. Muy bien. Tenemos entonces. And number one. Bless you. My brother has a new job. He works. In. In the evening. Good. Number two. We are having a picnic. On. On. On Saturday afternoon. Very good. I can finish my homework. At. 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 Cuando dijimos que teníamos un periodo de tiempo, que, ¿cómo digo dentro de 10 minutos? In. In 10 minutes. ¿Y cómo digo en una hora? In an hour. In an hour. In an hour. Entonces, number three. I can finish my homework in an hour. Very good. Yes. There you go. Es como dentro de, ¿verdad? Uh-huh. Number four. When is the meeting? Is it. At. At two. Very good. At two. Number five. I like to get up really early at sunrise when the bird starts to sing. Very good. And number six. Tom's birthday is next week. On. On. On January 14th. January 14th. Good. My grandfather was born. In. In the 1950s. Good. Number eight. My family and I like to ski. In the winter. Very good. In the winter. Number nine. Are there any holidays? In August. In August. Acuérdense que los meses in. In August. Good. Very good. Okay. Labor day. Que es el día del trabajo. Labor day is. In. First Monday. Ajá. Cuando tenemos. Holiday. Cuando tenemos un día de la semana. On. On. On the first Monday of September. Of September. Very good. Number eleven. This year Labor Day is. At. On. On September. On September. 7th. 2020. Very good. Number twelve. Our school serves lunch. At. At eleven. Very good. Number thirteen. What time do your children go to bed? At night. At night. Very good. At night. Okay. Fourteen. We moved to this city. In. In. Very good. Number fifteen. I'm not watching that show. It starts. At midnight. At midnight. Very good. Number sixteen. We are leaving the house. In. In a minute. Dentro de un minuto. En un minuto. In a minute. Very good. Muy bien. Jóvenes. Los felicito. Muy bien. Vamos a ver. Aquí esta no la vamos a hacer. Y vamos a pasar acá. Miren. My brother's birthday is. My birthday is. Our class starts. Y usted completa. Esto lo vamos a hacer individual ahorita. ¿Ok? Le doy un minutito y medio para que puedan completarlo. Y luego verificamos. Use your imagination. Use the vocabulary. Acuérdense que en esta. Este día estamos teniendo el tema vocabulary practice. Estamos practicando. Eso lo dijimos desde ayer. Estamos practicando todo el vocabulario que hemos estado viendo en esta semana. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos a ver. Esa es. 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 Esa es. 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 Gracias. 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 Ya estamos de regreso, ya estamos viniendo de regreso. Eso mismo. Me va a disculpar, que es increíble, me falla. Sí, las lluvias como están molestando, ¿verdad? Sí, no, pero aquí la señal desde que llovió, terrible. Ay, no. Sí, así que por eso. Pero ya, ya casi. Y hay varios compañeros que les ha tocado también igual. Sí, como aquí se cae un poste de luz el día de la lluvia. Está horrible. Sí, sí, sí. Terminaron, lograron terminar. No, 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 me sacó la llamada y no sé, no puedo volver a ingresar. Ok, vamos entonces. No, 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 no Ok, ya están llegando. Mira, ya casi llegamos todos. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Ya no tardan en venir los compañeros que faltan y verificamos. Para mí, es difícil. ¿Es difícil? ¿En serio? Sí. Porque no sé algunas palabras. Ok. Ok, pero las tres palabras, ¿cómo se dice? Que yo construí? Ajá, es una. Ok. Ok, les ayudo acá por el tema tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, número uno, aquí está, production. Número uno, production. No, Miss Wendy. Sí, sí, sí. Sobre lo pasaron el cerebro. Ay, no. What they do, they control and supervise the production, workforce, and inventory. Este es el vocabulario que vimos al inicio de la unidad. Número dos, purchasing. What they do, they buy and acquire raw materials, production, equipment, etc. for the use of the organization. Número tres, human resources management. They recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Vamos a ver el número cuatro. En la teja hacía falta una S. Ay, ¿a dónde? Human, de verdad. ¿En dónde? En human resources. Sí. Lo siento mucho. Ay, no, Miss Carolina. Pero mire, lo identificaron. Sí, le creo. Ese fue el problema. Okay. Okay. Student B. Number two, research and development. Research and development. Okay. That's good. They develop, design new, or improve existing products or processes. Number four, marketing. They research and identify what customers want and need at the right place. Five, accounting and finance. They keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Muy bien. Vámonos entonces a la última asistencia de este día. Y luego nos regresamos a la plataforma, ¿verdad? Podría ponerla del grupo A, por favor. Sí, claro que sí. Ahorita, permítame un segundito. Vamos a ver. Bueno, acá está. Esta es la que necesita. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Aquí estamos con el B para si alguien la necesita, con gusto. Listo. Muy bien. Vámonos entonces a la última asistencia de este día. Con mucho gusto. Y luego nos vamos a la plataforma. Mire, hoy les quedé debiendo la tarea de anoche, ¿verdad? Así es que el lunes vamos a hacer dos tareas juntos. La del jueves y la de ahora viernes. Vamos a ver. Alex Isabel Hernández García. Perfecto. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Payés Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Janet. Very good. Muy bien. ¿Para dónde vamos? De plataforma. De plataforma. No, me diga que hoy es viernes. De plataforma first. Primero la plataforma. Thank you very much. Necesito que me dejen concluida los ejercicios de la unidad 3, por favor. Porque necesito enviar las notas mañana a primera hora. En una media hora yo ya entro a revisar las notas que ustedes han terminado. ¿Ok? Así es que, por favor, terminamos la unidad 3. Y todavía tengo dos calificaciones del examen de medio curso que está en 75. Hay que llevarlo al 80. Así es que se los encomiendo. ¿Ok? Thank you very much. See you Monday. Empezamos la última semana el próximo lunes. Aquí los espero. ¿Ok? Thank you very much. Have a good night. Have a good night. Bye. Bye. Bye 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 bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!